Ahora la voy a tener tres horas, ahí pásamela, tú la cambiaste. Y volteo llorando en la sala y yo, no puede ser, no puede ser, esta pareja de cuidadores. Yo entro, apago todo, papá, los amo, beso, abrazo, beso, abrazo, cierro todo, apago todo, buenas noches, amo, click. Pato, no, neta, está asqueroso, o sea, imagínate la cantidad de gente que lo ha tocado, no, no, no hay que subirlo. Y me agarra como garrapata y se cuelga de mí y ya no me puedo ir. Bienvenidos a Papá con Tenis. Vamos a hablar de muchísimas cosas este día. Bienvenido, Cantú, querido. Muchas gracias, Pato. Tenemos invitadas. Cintia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. Bueno, ya vieron que el día de hoy hicimos una dinámica diferente totalmente y les vamos a dar voz. Voz le vamos a dar a los hombres. No voto, solo voz. No, solo voz, el voto más veremos al final. Pero les queremos dar voz a los hombres que muchas veces, pues, a lo largo de todos los episodios que hemos hecho aquí, pues, sí terminan luego bien repasados, de que si no se fijan, de que si tienen una manera diferente de pensar, de educar a los hijos, de hacerlo. Entonces, hoy queremos que ellos se defiendan y más bien que nos platiquen, ya fuera de broma, cómo ha sido su vida en la paternidad. Por eso, invité, invitamos, invitées. Estoy muy nerviosa. Estás bien, estás nerviosa. Mira cómo la pongo todavía. Yo la presento, yo la presento. Yo la pongo todavía. Al señor Jorge Cantú, marido de doña Cintia Urias y además padre de dos, tres hijos, dos, tres hijos, porque pues sí, y beisbolista retirado, pero comprometido y con tremendo legado deportivo. Combinador deportivo del hogar. Eso. También te faltó. Te faltó. Y del otro lado está un gran amigo, cantante, compositor, bailarín, este, padre, conductor, pero sobre todo, ser humano. Ay, mi Pato. Pato Borghetti, el esposo de la señorita Odalis. Confieso que somos prometidos. Ah, los prometidos. Confieso que desde la temporada uno de Mamá con Tenis quería venir y no me invitaban. Es que no me quería colgar de tu fama. Quería salir adelante por mí misma. Que quede claro. Pero queríamos, queríamos hacer esto, lo pensamos desde el principio, la verdad es que siempre lo estuvimos en nuestro pensamiento cuando, a ver, en los temas que vamos a hacer, tenemos que hacer uno de paternidad. Y así como ustedes los estamos invitando el día de hoy, pues quisiéramos también más adelante pues traer a otros papás que se quieran sumar a contar su experiencia. Vamos a empezar y yo le voy a preguntar a Pato y tú le preguntas a Pato. Órale. ¿Te imaginabas tú de papá? Fuiste, fuiste algún, porque yo sé que te imaginabas de futbolista, pero no de papá. Sí, sí me imaginaba. Lo que nunca hice fue pensar o fantasear con cuántos hijos voy a tener y, pero, pero sí, siempre tuve una conexión con los niños muy fuerte, desde chavo y, y tenía muy claro que iba a ser papá y tenía muy claro cómo quería ser de papá. Este, este, cómo iba a absorber algunas cosas que, que tenía mis propios padres o mi papá, hombre, este, y cómo había algunas cosas que no quería ser. Que no querías repetir, ¿no? Que no quería repetir, que siempre pensé que iba a ser distinto cuando yo tuviera hijos. ¿Y algunas cosas sí? ¿Y otras? ¿Qué? No, otras cosas sí repites de tu papá. Por supuesto, algunas cosas repito, obviamente, vive en mí, él, ¿no? Pero, pero en otras trato de tener mi propia identidad y, y siempre digo, siempre siento que, que mis papás fueron mucho mejores educándome, a mí y a mis hermanos, que lo que yo puedo hacer como papá. No me siento, no sé si por, por la generación o qué, eh, digo, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Es que también yo creo que nosotros fuimos hijos más, eh, educados en una época diferente y hasta cierto punto más fácil. O sea, el otro día platicaba de, de que neta somos sobrevivientes de la generación de nuestros papás, porque no se usaba el, el, el huevito del carro, no se usaba la carriola todo el tiempo, no se usaba el cinturón de seguridad. Exacto. No se usaba nada de eso, entonces, neta, pues, sobrevivimos. Se fumaba en todos lados. Sí, aunque estuvieran los hijos presentes. Se fumaban en la cara, este, muchísimas cosas. Exacto. Que, que nos tocó diferentes, entonces, bueno, yo creo que, que no es que no, no, no estés a la altura de tus padres o que sea diferente, simplemente es otra época. En eso sí te lo, te lo comparto, Pat. Sí. Cantú. Dime. Pelotero. Anguila. Quiero que me digas, ¿cuándo te cayó el 20? ¿De qué ibas a ser papá? ¿Y por qué? Porque tú tuviste tu primer contacto con la paternidad de una manera poco tradicional. Y poco tradicional, digo, ahora ya es muy normal, pero tú te enamoraste de una mujer que ya tenía un hijo. Y tú abrazaste a este hijo como si fuera tuyo sin haber experimentado nunca la paternidad. Pues mira, voy a citar lo que dijo Pato, o sea, yo siempre fui muy de niño, ¿no? O sea, yo tenía 15 años, 14, 16, 17, y yo siempre fui de niño. Yo tuve un hermano, nació mi hermano pequeño, Mario, chiquito, el de la casa, cuando yo tenía 17 años, Anguila, imagínate. Entonces, yo siempre fui niñero, ¿no? Conozco a Cintia, está Chepito, ¿no? A los 2, 3 años de edad, exactamente, ¿no? Y era una cosita, le decía yo el tejoncito, porque parecía un tejoncito y lo arropé, o sea, como mío, porque pues yo estaba con Cintia, tenemos una muy bonita relación, tenemos una muy buena relación hasta el día de hoy. Y pues fue para mí mis inicios como padre, ¿no? O sea, yo inmediatamente al estar con Cintia y tener la relación, pues yo trataba a Chepito como si fuera mi hijo, le enseñaba muchísimas cosas, le enseñábamos a batear, a filiar. Él le enseñó a andar en bicicleta, en bicicleta. O sea, todo, o sea, me lo llevaba al estadio, ¿no? Hasta fue Botarga, le pusieron a Botarga, me acuerdo que iba a ir dando como Botarga en el estadio, o sea, de la mascota del equipo. Y siempre fui así, ¿no? Siempre tuve ese don, ¿no? Y como dijo Pato, o sea, tengo también ese reflejo de mis padres, ¿no? Porque ellos me crearon también de cierta manera, bueno, a su manera amorosa, ¿no? Entonces, eso es el reflejo también mío, ¿no? O sea, que sé cómo criar a alguien, que es lo más importante. Pero siento que ahí tú sí les ganaste, o sea, sí siento que tu manera de expresar el amor. Sí, un poco, porque ellos más... Es como dijo Cintia, o sea, estás hablando de generaciones anteriores. Entonces, pues, son cosas más estrictas. No se veía tanto el reflejo del, hay amor, claro, siempre hay amor. Hay amor hasta el día de hoy de mis papás. Sobre todo los papás, sobre todo las... Pero mi mamá, mi mamá no era tan así, mi papá no era tan así con mi mamá y de esos todo el día. O sea, era muy diferente el tipo de amor, ¿no? O sea, pero sí... De demostración de amor. Exactamente. Entonces, pero yo digamos que lo mejoré, lo mejoramos, ¿no? Eso está padre, ¿no? Eso está padre como que llegar y hacer, agarrar la versión de tus papás y mejorarla. Sí, exacto. Y como dijo Patito aquí, que, o sea, no quisiéramos hacer de cierta forma. Por ejemplo, mi papá tiene ciertas cositas ahí que, pues, nunca he sido yo tan fan de esas cosas, ¿no? Sí me gustaría que... Lo vamos a editar. Claro, que claro, que por él, pues, él es muy mandón en la casa y, a ver, mijito, tráeme esto cuando la cosa está ahí, ¿no? En lugar, o sea, no, no, o sea, cositas así, ¿no? A ver esto y con el dedito así mandando a todo mundo y las cosas así, ahí, ¿no? Entonces, o sea, lo amo, lo amo demasiado. Mi papá es mi padre. El mercado, ¿verdad? Así los educaron a ellos y ellos no saben ser de ninguna otra manera. Exacto, exactamente. Y nada, y nada en contra, o sea, se aceptan como son. Así me tocó. Y me hice así, me hice muy responsable, fíjate, muy responsable a la vez por la manera como mi papá y mi mamá eran. Y conocí, la verdad, muchísimos valores en la vida a base, a base de eso. Y tú sabes cómo soy en la casa con nuestros hijos. O sea, si me desperdicien la comida, es lo que a mí me revuelve, así, o sea, de que dejen comida en el plato. O sea, yo sé que ajo están llenos y todo, pero cuando dejas una porción grandísima en el plato, dices tú, o que digan, no, eso no me gusta. Ah, no, bueno, sobre todo eso, porque la verdad es que mis hijos son bastante buenos para comer, o sea, yo así, mamá quiero más, y yo, ay, ya no hicimos más comida, o sea. También. Ya, pero. Yo me baso en valores, ¿no? ¿En qué? Así con mis hijos, siempre. Güey, pero a juzgar con la cantidad de huevos que consumen a la semana, porque sí me cuenta. Sí. O sea, es mejor que no coman tanto. ¿Cuántos huevos? Neta, neta, cuéntales brevemente. 90 huevos a la semana. A la semana. No manches. 90 huevos a la semana. ¿Por qué? Porque es una caja de 90 huevos del Costco, para el domingo no hay nada. Exacto, no es que los cuente así de, uno, dos, llevábamos 16 ayer, no. Hay que llevar. Tenemos 90, compro una caja de 90 huevos, porque empecé a comprar, pues compraba lo que compra la gente normal, 18 huevos, 30 huevos. Bueno, ¿qué porcentaje de esos huevos comen Cantú? Pues igual que los niños, es que comen, es que en mi casa. Como son puros hombres, y la única mujer soy yo, ellos, ellos, desde Jorge con sus 40 años, hasta Leito con sus… Ah, ya. Ah, sí, es cierto. Desde sus 41 hasta Leito, sus 6 años, comen igual. Ahí no hay como que, híjole, ya, comen igual, comen igual. Todos comen muchísimo. Es increíble ese cantidad de huevos. José Manuel se come en la mañana 4, José Manuel se come 5, Jorgito se come 2 y pone tú que leo otros 6. Y José Manuel regresa con sus huevos en la noche, 3, 4 veces a la semana, se come otros 4, otros 5. Entonces, sí, en mi casa se están comiendo 4, 9, 10, 11, 12, 13. Como 16 huevos al día. Pero lo bueno es que tenemos como 6 platillos diferentes basados en el huevo. O sea, ya te iba a decir, lo bueno es que tenemos como 10 gallinas. No manches, sí, comen un montón. Pero, pero bueno, eso no es el punto. El punto es cómo te sentiste cuando te enteraste que ibas a hacer pop. Cuando te dije. Oye, porque aparte Cintia ya ha contado en otros capítulos que tuvo, pues, unos embarazos, la verdad, un poquito complejos en el aspecto de que realmente no se sentía bien. Y tuvo como muchos achaques que para muchas mujeres, a muchos les va como en Disneyland y a otras no tanto. Ella no ha sido de los peores casos, pero no la pasó bien. Entonces, tú como hombre, ¿cómo fue para ti acompañar ese proceso? Y, y aparte como que, pues, decir, bueno, voy a ser papá. Lo bueno de aguantarla es que voy a ser papá. No sé cómo decirlo sin verme así, sin escucharme muy así, muy hambre. Y yo puedo con todo y todo. Tú dale, tú dale. Pero yo tengo como que un, ay, ¿cómo lo puedo decir? Como que un talento interno, por decirlo así, entre comillas, ¿no? De que no dejo, tú lo sabes, o sea, no soy de que muy, algo fuerte está pasando, algo increíble está pasando. Y no soy de los que físicamente me ves que estoy alarmado o preocupado. O sea, yo como que todo lo dijeron por dentro. Entonces, yo estoy nada más reaccionando a la situación, pero a la vez no lo podía creer, obviamente, que iba a nacer mi primer hijo, ¿no? O sea, pero no lo podía demostrar, o sea, porque estaba tan enfocado en Cintia cuando estaba, pues, fue cesárea, ¿no? Entonces, sí fue algo impactante, la verdad. Nunca había visto algo como tal. ¿Te desmayaste? No, por lo mismo, por lo mismo que yo muy acá, no, que no, ¿cómo se dice? No lo exteriorizan. ¿Y cuál fue la que ya no tenía anestesia y que casi te rompí los dedos? Con leíto. Ay, la última. Sí, ya mis dedos estaban así. Y eso sí duele, ¿eh? No, eso sí. Pero yo siempre, como digo, yo siempre, es una, es muy, es muy, es muy impresionante ver lo que es la anatomía, ¿no? De la mujer por dentro, ¿cómo se va quitando parte por parte y sellando parte por parte? Y luego ya cuando sale la cabecita del niño y esto y todo. O sea, yo te vi los intestinos, o sea. ¿Y? ¿Tú me ves de los intestinos? O sea, sí vi un pedacito de intestinos ahí, o sea, sí es impactante. No, sí te ama. Pero a la vez, o sea. Me ama porque me vio el intestino y se quedó conmigo. O sea, pero a la vez agarrando así su cabecita y viendo acá y la emoción que no podía ni gritar porque no quería sacar de concentración a los doctores y todo eso. Pero pues es una experiencia, vato, inolvidable que aquí la tengo, o sea. Yo tengo que decir que cuando nació Jorjito, mi mamá me decía, es que parece que Jorge lo parió. O sea, fue una manera de abocarse con el niño de realmente, había muchas cosas en las que quería participar, pero pues la amamantada y cositas así que no, pero sí se levantaba, sí hacía, sí procuraba, sí. Me acuerdo que fue cuando empecé yo a hacer La Voz México. La segunda temporada estaba recién, tenía un mes de nacido el niño y Jorge estaba de vacaciones. Me dijo, no, 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 aprovecha que estamos tu mamá y yo y vete a hacer La Voz México y yo me encargo con, o sea, tu mamá y yo nos vamos a encargar del niño. Yo, pero tiene un mes. O sea, para cuando empecemos la voz va a tener un mes y medio, no importa. O sea, neta, rífatela, tú haz lo tuyo y nosotros vamos a hacer lo nuestro. Pero como quiera y llegabas a la casa en la noche. No, sí, pero pues me iba todo el día. O sea, eran, tú sabes, los llamados eran desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Entonces yo decía, ¿cómo voy a dejar a mi bebé recién nacido y al otro que ya tiene tres años, digo, cinco años? Y Jorge me dijo, no, 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 neta, yo me la voy a rifar, o sea, yo lo voy a hacer. Porque si yo soy muy niñero, o sea, soy niñero. Entonces yo así, y es tu hijo aparte, ¿no? Y entonces, y yo, bueno, ok, va. Y entonces me iba y dije, Jorge, no te preocupes, ya le dimos la leche, ya tu mamá no sé qué, yo voy a salir, voy a ir. Eso sí, él siguió así de, voy a ir al gimnasio, va a dormir una siesta, o sea, tenía todo estructurado y programado. Y yo como de por acá de, órale. Entonces yo llegaba, llegó un día en la noche y mi mamá y Jorge con así lagrimita y todo ello. ¿Qué pasó? Y Jorge, es que me da risa. Ya, dilo. El niño está estreñido. Es que pues, por eso no toca. Y no sabe la cara que hace cuando quiere hacer popó y no puede. Y yo, Dios mío, ¿y qué hicieron? Y entonces, pues, ya le dieron al pediatra y dice, Jorge, pues le pregunté a tu hermana y me dijo que le pusiera un supositorio, pero no le voy a poner a mi hijo un supositorio. ¿En qué cabeza cabe que lo pone un supositorio? Y yo, ok, yo se lo voy a poner, el supositorio. Y el niño tiene que hacer popó, va a hacer popó. Pues yo ya, segundo hijo, no sé, ya más, con más pericia. Imagínate la cosita y el supositorio. O sea, yo, es lo único que yo, agarro. Tuviste suerte porque en mi casa soy yo el que los tiene que poner. Ah, no, aquí, espérate, pongo el supositorio y mi mamá y Jorge, no puedo ver eso, nos vamos. Y volto y llorando en la sala y yo, no puede ser, no puede ser, esta pareja de cuidadores ya, ¿saben qué? Yo creo que yo ya voy a dejar la voz México y me voy a abocar a mi hijo porque ustedes me van a volver loca. Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, ¿pero por qué lloraron? O sea, se me estoy empezando a preocupar, neta. Ay, no, es que Jorge, parece que él lo parió. Qué bien, qué buen papá ha salido. Ok, entonces, punto número uno. Si sus maridos lloran cuando sus hijos están estreñidos, es que son buenos papás. ¿Listo? Salieron buenos, no, salieron buenos. Salieron buenos papás, punto número uno. Con el primero, ya después con Leito, ya. No, ya, vente. Sí. Next. No, sí, parece fácil o dices, ay, es tu hijo. Sí, es tu hijo también, pero siento que hay hombres que no tienen esa misma capacidad o el instinto o compromiso. No, no, quizás no por falta de amor, sino porque no se les da. Hay papás que se les da más natural esa cercanía o ese involucrarse con algunas tareas que cada vez son más, ¿no? Antes no eran tanto. Por la educación, porque la educación, o sea, en casa tienes un hijo y es de la mamá, y el papá trabaja y la mamá cuida hijos. Entonces, a ustedes les tocó. Ya no. Que no, y que además somos mujeres que trabajamos y que también apoyamos no nada más nuestra carrera, sino también hemos apoyado, bueno, yo en mi caso he apoyado tu carrera. Entonces, en tu caso, creo que en eso nos identificamos mucho porque ha sido recíproco. Es hacer equipo. Y hacemos equipo y podemos cambiar el switch y puedes ser tú entonces el que pone los supositores en tu caso. Oye, a Pato, no, Pato no necesitaba supositorios, Pato necesitaba algo que le tapara. Pato tenía algo, ¿te acuerdas? En las manos, yo no sé qué era, pero cada vez que Pato terminaba de cambiar a Gia y la agarraba para acostarla en la cuna, Gia... Se hacía popo. En la mano de Pato. No, o sea, pero era... No más sentía mi vibración, mi impulso, la temperatura, se hacía. Oda la podía tener tres horas, ay, pásamela, tú la cambias. Ah, claro, porque teníamos la regla, o sea, si se hace contigo, tú la cambias, tú la cambias. Ah, pues sí. Ahora resulta que es papa caliente. No, fíjate que con Gia, yo la, al principio, yo la cambiaba nada más. El 80% de las veces yo le cambiaba el pañal. Como que ya tenía por Santino. Claro, ya tenías, está igual. Y Oda estaba en 50 mil cosas pasando por su primer parto y todo y... Pero, güey, yo nunca supe hacerle taquito al bebé, por ejemplo. Y Pato me lo explicaba con una agilidad y yo... Ok, entonces yo hacía como chingona, ¿no? Pues soy mamá, pues soy perfecta, claro. Ahorita les demuestro a todos. Y entonces cuando él no estaba y que me tocaba hacerle taquito... Como era la derecha. Yo hacía cualquier cosa y me sentía la persona más estúpida del mundo porque decía... O sea, no estás inventando la penicilina, es un taquito de un bebé. ¿Por qué no te queda el taquito? A Pato le quedaba el taquito, pero apretada, pero perfecta. No, no, de verdad que había... Nosotros nunca hicimos taquito. Oye, yo nunca hice taco. No, llamen a Pato para su próxima hija. No, ya, ya, pa' la nieta. Yo creo que como vamos pa' la nieta te hablo. Sí, te aviso. Grábame un tutorial del taco. Sí, se sienten contenidos ahí. Ajá. Se dormía más rápido. Ah, bueno, y luego Pato cuidaba a Gia cuando yo me iba a trabajar de día en la madrugada. Y entonces cada que lo llamaba, cada que lo llamaba por FaceTime o por videollamada, Gia, getona en el pecho de Pato. Ay, no es el mejor momento, es lo mejor. Getona, o sea, y entonces ya era un punto de que en algún momento dejas a Gia como tipo en su cuna o en su espacio. No. No. Todo el tiempo la traía encima. Jorge también con Jorjito. Sí, aquí todo el tiempo. Con Jorjito también. Todo el tiempo. Igualito. En lo máximo. Igualito. ¿Qué es lo que extrañan más de esa etapa del bebé recién nacido? Es, bueno, yo eso, eso aquí, aquí en el pecho, aquí dormiditos, aquí. O sea, estar sintiendo el olorcito, el respiro, todo eso. Mira, Pato, hace una bonita réplica de la respiración, por favor. No, tienen algo, supongo que todos los niños en algún momento, que es como un suspiro dormido, que es como. Sí, 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 como un sollocito, como una cosa así. Bueno, eso es como que me, es como que me transportaron a una nube y, ese suspiro me puede, me desarma, es lo máximo. Podría vivir escuchando eso y las primeras risas. Ajá. Que eso después, tengan la edad que tengan, escuchar, reír a tus hijos, no hay ningún sonido que genere algo más fuerte que eso. Y a mí me gustaba mucho el baño, cuando los bañaba yo. Ah, es cierto. En la regadera que los, los cargaba y yo los bañaba aquí, todo es lo mejor. Ay, pero ¿no te daban ñañas los que te atrapalaban o algo? No, no, no. Los agarraba así como que, o sea. No, pues es que literal, si este es el bebé. No, pero. Acuérdate que agarra pelotas de béisbol, acuérdate que él está acostumbrado. Ay, sí, estúpido, pero la pelota de béisbol no tiene el cráneo que todavía no se le cierra. Los reflejos son buenos, yo, por eso confiaba en él, si no, no se lo hubiera confiado. No, pero te lo pones aquí, o sea. Al principio a mí sí me daba miedo, yo le decía, es que creo que eso ya no se puede hacer. Aquí, bien aprincado aquí. Porque no, y ya cuando veía que los ponía así, y los bañaba, ah, yo, muy bien, perfecto. No, a mí sí me daba ñañalas. O sea, Pato sí los bañaba en la regadera, pero yo meterlo en la regadera, fíjate que siento que eso es algo que como que nos compensamos muy bien hombres y mujeres que a nosotras como que naturalmente supongo que por el tema de las hormonas y por, pues porque la aprensividad y todo, yo me sentí mucho más vulnerable con cosas sencillas y simples de la vida, por ejemplo, bañarlos, por ejemplo, usar tacones. O sea, hubo una época donde no cargaba guías y estaba en tacones, porque me daba mucho miedo. Algo que uso desde los 15 años porque trabajo. Entonces, sí había muchas cosas donde yo sentía que Pato era como esa fortaleza y ese contrapeso de decir, a ver, bañala tú, si es en la regadera y tiene que ser rápido y no da tiempo de poner la tina así, era Pato. O sea, ya sé que si se caen, por ejemplo, ahorita, como él tiene su experiencia de cuando jugaba fútbol y hacía atletismo y tal, yo como que no dejo que nadie se acerque y que nadie los toque hasta que él llegue y los cheque, porque, o sea, yo no me siento con el conocimiento necesario para no darles como un giro, yo que sé, al tobillo, ¿no? Y que salga peor. Entonces, hubo cosas donde la verdad me acomodé mucho porque dije, ay, bueno, ya las sabes él. Sí, sí, sí. No las tengo que hacer yo y esas son algunas de esas cosas. ¿Tú para qué eres bueno? ¿Tú cuál dirías que es tu fuerte dentro de este rol de paternidad que tienes con Sin? Porque ya sé que ella es la doctora. No, sí, no. Definitivamente, o sea, ni le hablo a los doctores. De los hijos y de los hermanos. Doctor, doctor, le voy a dar esto y esto y esto. Ah, sí, da eso. Ah, ok, ya. O sea, increíble. Pero bueno, mi fuerte como papá, yo creo que es la autoridad que tengo en la casa, enseñarles el camino, ¿no? Que no se me desvíen, ¿no? Los buenos modales, respetar a la gente, darse a respetar, tratar siempre a todos de la misma manera. O sea, ese es mi fuerte, creo yo, en casa, ¿no? O sea, enseñarles bien el camino. Creo que sí, pero no. O sea. O sea, no, sí. O sea, eso es, es que lo que dices tú como tu fuerte más bien es lo que a ti te gusta. Hacer con ellos. Sí, mira, yo creo que. ¿Tú cuál crees que es tu fuerte? No. Sí la autoridad, pero sí el orden. Por eso, es que no me dejas terminar. Él es el orden, el orden. Vas, pues ya, di. No. Termina. Di el orden. ¿Eh? Di el orden. O sea, yo soy muy disciplinado. Me paso de disciplina. O sea, el orden en la casa siempre tiene que estar presente. Chocala. Porque eso, eso, eso te define quién eres. O sea, eso en un futuro te va a definir. O sea, vas a estar muy estructurado en tu vida, en tu carrera. Dime más. No te hagas, ¿no? Platícale. No. Entonces, eso es lo fuerte mío, ¿no? O sea, el guiarlos, o sea, de la manera como debe de ser, el valor, el orden, la disciplina. O sea, eso sí. El deporte. Eso sí lo hago muy bien. El deporte, la verdad, es secundario. Porque eso se les va a dar porque lo traen en la sangre. Sí, pero... Yo nomás los guío. Tampoco estoy encima de ellos. O sea, yo nomás los guío porque tampoco los voy a obligar a hacer algo. Sí, porque eso puede tener un efecto contrario. Exactamente. O sea, si un día de tus hijos, si un día de estos, uno de tus hijos te dice, pa, la verdad, no me quiero dedicar al base. No pasa nada. Hay otros miles de deportes que pueden hacer. ¿En serio no te rompería el corazón? Otro deporte. De que me rompería el corazón, no. De que estaría algo como que aguitadito por dentro. Acuérdate. Todo es por dentro. Todo es por dentro. Todo es por dentro. Todo es por dentro. Pero aquí es un espacio seguro. Aquí lo puedes externar. Por eso tenemos el árbol. No, pero en serio. Yo le voy a preguntar eso. En serio, o sea. Pero si te dieran a elegir que uno de tus hijos juegue en las grandes ligas o que juegue en la NBA, ¿qué preferirías? Ah, no, en las grandes ligas, claro. No, no, claro. No sería lo mismo que fuera en otro deporte al más alto nivel, digamos. Exacto. Preferirías el baseball. Si te dieran a elegir. Si te dieran a escoger, sí. La MLB, claro. O sea, si se van al fútbol, soccer. Si se van al liceo. Ahí ya no fue por dentro. O sea, me voy a sentir como un favor real cuando los vean en el escenario más grande que hay en ese respectivo deporte, ¿verdad? Pues si me van a escoger, claro que va a ser el fútbol, ¿verdad? Pero como lo dije anteriormente, o sea, no los voy a obligar. O sea, si ellos quieren. Persigue su felicidad. Claro. Es que el deporte, órale, va. Gracias a Dios. Yo sí los estoy obligando con el tenis. O sea. Sí los estás obligando. Oye. Es lo único que los obliga. Sí. O sea. No los obligues porque después. No me importa. No me importa. Que lo odien, pero que aprendan a jugar. Hubo un momento, Cintia me puede corregir, de que a lo mejor sí hace poco, meses, año, de que estuve, oye, tienen que ir a entrenar, tienen que ir a entrenar al base, tienen que ir a entrenar al base. Y tú me dijiste, mira, mejor no, porque lo leí, tú ya es que no quiso ir a jugar ya, porque ya, yo, no porque lo está poniéndole, poniéndole. Pero porque parte de la organización y disciplina de Jorge es que si los niños se comprometieron en que iban a jugar base, juegan, aunque ya no quieran. Entonces, porque es parte. Pero él tiene esa mentalidad. Porque es un, claro, porque es su mentalidad. Yo quiero jugar a baseball, ok, escríbeme, ok. Y luego de repente que no quieran ir. Los andaba presionando y entonces yo le dije, sobre todo a Leo, ¿no? Sobre todo Leo, pues que tiene seis años. Jorgito, ni siquiera lo necesitas presionar porque él quiere jugar todo y a donde lo lleves y nunca se cansa y perfecto. Pero Leíto había andado muy renuente con el tema del base. Y entonces yo sentía que entre más Jorge le decía, Leíto, mula, menos iba. Sí, yo también no entendía esa parte. Entonces yo estaba mula, mula, mula. Y yo le dije un día, te pido un favor, ya no le digas nada a Leo, porque lo incomodas demasiado y yo no me, no ha llegado la manera de meterme, porque ese tema yo no lo me meto. O sea, es como que deporte, sí son de las pocas cosas que delego, porque también vale la pena mencionar que durante todos estos años que estamos juntos, Jorge y yo, pues la mitad del año estaba yo sola y la mitad del año con él. Entonces, mi… Más de la mitad. Más de la mitad. Yo me encargaba de mi trabajo, de los niños, de la casa, de todo. Y Jorge lo veíamos en las giras cada semana, cada 15 días o una vez a la semana que él podía venir. Un lunes que llegaba en la madrugada y se iba en la noche. Entonces, duran muchos años, más de 10 años estuvimos así. Entonces, ahora que Jorge ya está retirado al béisbol y que ya está presente en la casa hace un año, porque también en los últimos años jugó aquí en México, esa cosa del deporte, por eso se burla, pero yo así le dije, ahora que se retiró, yo te concedo el honor de que seas el coordinador deportivo de la casa para que no sientas que no hay nada que hacer y que está retirado coordinador. Entonces, todo eso del deporte, yo como que… Lo soltaste. Lo solté y dije, ay, qué a gusto tantito. Sí, sí, sí. Entonces, sí le dije. Y sin problema. Yo no me voy a meter, na, 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 pero me incomoda mucho cómo veo a Leo cada que le dices del béisbol. Entonces, te voy a pedir que no le digas. Porfis, te lo pido. Yo no estaba viendo el panorama. No, ni yo en su momento. Que es el que sabe sin ahorita que te lo va a comentar. Ni yo en su momento. Entonces, voy con Leo y le digo, Leo, tenemos que hablar tú y yo. Yo necesito que me digas, neta, 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 ¿por qué ya no quieres jugar, veis? Para yo hablar con tu papá, o sea, yo se voy a hacer la intermediaria y explicarle para que ya no te esté diciendo. Sí, porque yo no entendía, porque pues era muy extraño para mí, porque no entendía. Porque era, no, pero cuál te leo era. Y él bateaba y practicaba solo en la casa y ya sea solo en la casa, practicaba igual sin ni. Yo lo veía lejos y yo, o sea, yo… Ah. ¿No? ¡Feliz! ¡Claro! ¿No? Pero yo de repente, no. Pero aparte era… No, no. ¿No? Y no, y era, pero con incomodidad. No es lo mismo cuando un niño te dice, no, no quiero, ay, no, me duele el pie, ay, no. A cuando es una incomodidad verdadera, entonces yo voy con Leo. ¿Y qué te dijo? Y le digo, Leo, dime ya para que tú me digas y yo pueda hablar con papá y no te esté molestando porque, ah, cómoda, déjale. Necesitamos que tu papá ya… Fíjate, mamá, que a mí, desde que mi papá se retiró del béisbol, ya no me interesa. ¿Y yo? Ya no quiero tener… Club, güey. Ya no quiero tener que ver ahí, no quiero porque si mi papá no juega béisbol, yo no quiero nada. Me partió… Espérate, pero entonces yo llego así de… Ok, ¿y yo? Ajá. Jorge, tenemos… Que Leo, que tengo que hablar al equipo y le tengo que decir, ¿eh? Que ahora qué voy a decir, que no va a ir. Y yo… Es que siempre lo confirmaba y luego a la mera hora pues va y como… Y la responsabilidad y la estructura. Muchas semanas así, güey. Tú sabes lo que es eso, la gente estructurada no puede decir que no porque ya dijo que sí. Contaban con Leo. Ya se me hacía que lo arrastraba al estadio, al béisbol. Entonces, ok, entonces yo… ¿Te digo la verdad? Entonces, te voy a pedir… Hablaste con Leo un día antes, ¿no? No, ese día. Ese día, ese día, sí. Tuvía a decirte porque ya tenías cara de ogro. Ya estaba así. Y yo, quiero hablar contigo y quiero que entiendas por qué Leo no quiere jugar porque de verdad ya no quiero que le vuelvas a decir. Leo no quiere jugar porque tú ya estás retirado y no quieres saber nada de eso. Y Jorge, no. No, no me digas eso. Es que me está dando mucho sentimiento. Ya no fue por dentro, ¿eh? Ya, ya no fue por dentro. Y sí, para que vea, pues son los hijos. Sí, pues sí. Obviamente, lo que estamos hablando todo esto. Brotó, brotó el Jorge. Y va entrando Leo de repente al cuarto. Pero porque te sentiste culpable. O sea, ¿qué sentiste? No, sentí horrible. Sentí horrible porque yo no sabía qué estaba pasando. Porque Leo no me había dicho nada a mí. Claro. Y tú tampoco hasta que hablaste con Leo, obviamente. Yo no sabía tampoco. No era mi asunto. Pero sí estaba yo insistiendo porque, pues, él obviamente tiene talento. O sea, yo sé distinguir entre un talento y un no talento. ¿No? ¿De su papá? Sí, su papá. Oblígalo. Y él sabe todo de la... Oblígalo. Yo le digo, yo hablo con él. Él sabe todo de las grandes ligas, de todos los equipos. Dice tu tío Pato que tienes que ir. Oblígalo. Y, pues, bueno, pues, entró en ese momento cuando Cintia me dijo eso. Y al minuto, dos minutos, entró Leo al cuarto de nosotros. ¿Qué hiciste? Y que lo voy viendo entrar y me quebré. Solté el llanto, lo abracé y empecé yo. Horrible. Pero entendí. ¿Y cuál es el estatus actual? El estatus actual es que cuando él me diga que quiere jugar, va a jugar. Va. Listo. Pero todo cambió. Pero todo cambió. Porque Jorge lo invitaron a tirar la primera bola del partido de México contra... Ahora en grandes ligas en el Mundial. Sí, México-Japón. En el Mundial, México-Japón. Jorge va, nosotros prendemos la tele. O sea, obviamente Jorge se fue a Miami al evento. Nosotros estamos aquí en México y como muchas otras veces lo vimos en la tele. Yo lo paparaché en el avión de Miami. Ah, es cierto. Tú estabas ahí. Sentía ahí una mirada acá. Fulminante. Fulminante. Sí, volteo. Claro, una mirada estructurada. Volteo y la anguila y así. Y yo así, grabándole. Cintia, aquí estoy. Yendo a tu marido. Y entonces como muchas otras veces nos sentamos a ver la televisión. Mis tres hijos y yo prendimos la tele para ver el partido. Como muchas veces vimos a Jorge jugar. Y ahora su papá estaba tirando la primera bola de un partido que estaba casi paralizando el país. Entonces ese mismo día me dijo... ¿Qué partidazo? Eso. Es más, cuando lo dejaste de presionar, el solito llegó a esa conclusión. Híjole, es que... Fueron duros esos mesesitos que los tuve como que... Y yo no entendía, pero pues qué bueno que... Súper mamá. No, y es que luego... Porque créeme que a mí no se me hubiera ocurrido hablar así directo... A ver, Leo, ¿qué onda? No. ¿Por qué no quieres jugar? No. O sea, nunca se me hubiera ocurrido a mí. Yo tampoco te hubiera dicho nada. Tampoco le hubieras dicho así. Leo, nada. No. Háblale a mi mamá, que me pregunte mi mamá. Que está mal, chiquita. Yo me asusté un poco ahora. Por eso te digo, nadie le hubiera dicho así. Y le digo, no, no quiero ir, gracias. ¿Qué te pasa a ti, Pato, que ahora que tienes hijos de diferentes edades, ¿cómo vas apreciando al tercero? O sea, ya tienes a Santino, que es adolescente. Sí. Y tienes, pues, un chiquito que tiene cuatro. Cuatro. Cuatro añitos. Cuatro añitos a cumplir. ¿Cómo te cambia la paternidad del primero al último? Y vas aprendiendo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Definitivamente, con la edad te vas cansando, ¿no? Entonces, de hecho, cuando tuvimos a Gia, supuestamente iba a ser nuestra única hija. Oda quería tener solo una hija y que fuera mujer. Entonces, cuando ella decía, si llega a ser niño, tenemos que ir por otro, hasta que sea niña. Hasta que salga niña. Ok. Pero como ya fue niña, dije, bueno, ya está. Se acabó. Y como al año y medio, casi dos, de Gia me dijo. Ay, bien, Pato. ¿Sabes qué? Creo que sí. Creo que Gia tendría que tener una hermana, un hermano, porque Santino es más grande. Aparte, Oda es hija única. No lo tiene todos los días. Sí. Un hermano que viva en su misma casa todos los días y se lleve. Entonces, yo dije, órale, va. Va, pero mañana. Sí, sí, porque me dijo, no quiero ser el abuelito de mis hijos. O sea, no quiero que quedes embarazada y yo ya tener 50 años. O sea, porque entonces no le voy a durar tanto. Entonces, el tema de la edad para mí era clave. No perder tiempo. Entonces, ok, pero ya. Y sí, por suerte, tuvimos ahí. Muy rápido sucedió. Así como me gusta, calculado. 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 Buscado. Y entonces, Rocco, pobre, o sea, tiene muchas cosas a favor él y otras en contra. Una es que como ya es el tercero, ya le tocan a veces las sobras, ¿no? De ya no te estresas tanto. Ah, tiene fiebre, tiene fiebre, dale. Estamos en el mismo barco aquí. Paracetamol, dale, paracetamol. No pasa nada, sí. Y entonces, el primero es, no, tiene fiebre, vamos al doctor. Lo llevamos. Y ahora, ah, tiene fiebre, no pasa nada, ponlo en los pañitos. Háblale a Soriano. Exacto, no pasa nada. Ah, no te contestó la lea, Cintia. Tiene fiebre, va, está. No contesta a Soriano, Cintia. Sí. Y por otro lado, siempre el bebé de la casa es el consentido, todo el mundo empieza a hacer sus gracias. Estamos todos así y los hermanos mayores compiten un poco por esa tensión. Pero, este, está increíble, de repente, con los tres tengo una relación distinta. Sí, pero uno va, pero como bien dices tú, con el primero sí lo disfrutas, pero se disfruta diferente porque la aprensividad del primero es el primero. Y la ligereza, la experiencia y la confianza con el tercero es una chulada. Sí. Por una parte, a nosotros nos pasa algo parecido. Por ejemplo, hay cosas que los grandes ya no quieren hacer y que se nos olvida y entonces es, no sé, vamos a X lugar. Ay, no, ¿para qué vamos al área? Ay, puro chiquitos, no sé qué. No, vámonos. Y de repente es como, Leo es chiquito. O sea, se ve grande y largo, pero chiquito, a él sí le gustaría, pues, hay que hacer el esfuerzo. O sea, y ya de repente ahorita como que ya hicimos ese switch de, güey, hay que hacer el esfuerzo porque que se fríen los grandes. O sea, ni modo. Leo tiene también que vivir. ¿Por qué? Porque a los grandes ya les tocó el, ay, el carrusel. Ay, sí que se sube a 100 veces. Ay, mira cómo se subió. Y, ay, no sé, a la abuelita, mamá, y al tercero ya, el carrusel, ay, no, carrusel, no. Pato, no, neta, está asqueroso. O sea, imagínate la cantidad de gente que lo ha tocado. No, no, no hay que subirlo, pero es que nunca. No, 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 pero guácala, está súper cochino, hay muchísima gente. No, ya vámonos. O sea. El antibacterial. El antibacterial. Bueno, son los tiempos que corren ahora. Pero también les tocó a ellos así. Sí. Es un desafío también, como papás, las edades están un poco separadas, ¿no? De 14 a 4 años, porque encontrar el plano, en los viajes, buscar algo que les interese a todos, ahora, sin ir más lejos, vamos a ir al cine, ya compramos las entradas para ir al cine, Guardianes de la Galaxia, pues Rocco no está para ver eso, no. Cero. Y Santino muere por ir, o sea, hace dos años que está esperando esa película. Entonces, vamos todos, Rocco se quedará dormido, que la vea. O que coma dulces. Ah, exacto, que coma dulces aunque no duerma. Ay, sí, palomitas, machos. Hay que buscar, hay que buscar. Y también creo que es válido encontrar momentos como papás para dedicarles individualmente a cada uno. No tenemos que estar siempre los cinco juntos. Eso hemos hecho también. Exacto, hagamos esto con Rocco y estamos los dos con él, Gia se va a un cumpleaños y este día se lo dedicamos a Rocco y está buenísimo. Incluso, a veces viajo yo con Santino solo, papá y Santino, después papá y Rocco y papá y Gia. Y buscar un fin de semana en el año, que no tiene que ser un viaje espectacular, es ir a acampar a, no sé, a dónde sea. A las estacas. A las estacas. Sí, que está buenísimo, además. Y entonces, dedicarle ese momento a cada uno de tus hijos, solo con mamá o solo con papá o solo con tus dos papás, uno solo es como, a Rocco es el que menos le tocó eso. Güey, apenas ahorita que Gia ya se está yendo con sus amigas, porque ya tiene siete y se va con sus amigas y los papás a pasar las tardes, apenas ahorita con Rocco, ya con cuatro años, le está tocando a Rocco estar solo con nosotros, porque Santino o está en casa de su mamá o está con sus amigos en el parque o lo que sea, y Gia también está. Y entonces Rocco llega y, curiosamente, es el más agradecido de los tres. O sea, es el que llega y, ¿quién me compró este autito? Yo te lo compré. Ay, gracias mamá, me encanta, te amo. O sea, eso jamás pasó, o sea, ni con Santino ni con Gia. O sea, sí son agradecidos, porque tienes que decir gracias, pero. Sí, pero Leo es el de amo, el que inventó el amo fue Leo. Claro, o sea, y entonces yo siento que eso desarrolla. Porque no le tocó casi nada, pobre, entonces lo poquito que le llega. La tesora. Gracias, mamá. Es que. Sí, valgo. Es que sí. Pero yo creo que es un ejercicio. Todos los terceros hijos que nos están viendo, que ya son adultos papás o mamás con tenis, deben estar identificando muchísimo de que el tercer hijo, pues, le va tocando ahí como tal. Pero también es un ejercicio de empatía y es un ejercicio de tolerancia y de solidaridad. Muchas veces para Santino tener que ir a los parques o a las resbaladillas con sus hermanos, obvio, ya no se puede subir, aunque quisiera, obvio, no le resulta divertido porque tiene 14 años, obvio, pero ni modo, a veces tenemos que hacer eso por otras personas. Oye, yo aguante a mis hermanos, yo soy la más grande y a mí me tocó también aguantar a otros dos hermanos y también seguirme subiendo a las resbaladillas y no me pasó nada. Entonces, cuando a mí me hacen jeta o cara, no pasa nada, no pasa nada, aquí estamos todos, disfruten. Y no hay de otra y es un ejercicio que tienen que hacer de tolerancia y de adaptarse a la vida. O sea, ¿qué error, por así decirlo? Porque de todo se aprende. Porque de todo se aprende. ¿Sienten que cometieron con el primer hijo que no cometieron con el último? Ah, qué buena pregunta. Vamos a un corte comercial y cuando regreses. No, esto no es televisión. No, fíjate que. No, yo sigo cometiendo los mismos errores. ¿Los mil litos? No aprendí nada. ¿Tipo? Tipo, ser barco. Soy súper barco. Y uno pensaría que ya con el tercero aprendí que tengo que ser más estricto y demás, pero no puedo, no está mi naturaleza. O sea, me pongo el objetivo de intentar poner límites y sé que el impacto es muy bueno y lo he comprobado, entonces... ¿Mando ahora? No, no. Tengo a Oda, por suerte. No, pues ya. No, no, pero... Yo digo a Jorge. No, pero te lo juro que es distinto. Es distinto. O sea, lo he aprendido y lo he comprobado que cuando yo pongo el límite y digo basta hasta acá, lo reciben de otra manera que con Oda, que igual están más acostumbrados porque ella es un poco más estricta. Entonces, sí, sí, sí me lo pongo como objetivo y trato y he mejorado un 4%, pero sigo siendo muy barco. Y no me justifico, pero también sé que lo que es más importante, lo que yo considero que es más importante, se lo doy 150% a mis hijos. Entonces, no me preocupa tanto y sé que por otro lado, por eso también somos buen equipo si adquieren ciertos límites y disciplina. Entonces, mientras yo sienta que los estoy empujando, impulsando a lograr convertirse en las mejores personas que puedan ser, no me... Pero cuéntales, ¿cómo le tienes miedo a Gia en la noche? Y me dices a mí, por favor, no me hagas regresar al cuarto de Gia porque no me dejas a ir. Es que no me deja ir. No me deja ir. No me deja ir. Por barco. Duerme. Llega y me dice, ven, sácame de aquí. Casi siempre nos turnamos, ¿no? No, una duerme a Rocco y la otra a Gia. Entonces, ¿a quién duerme? A Rocco. Porque Rocco, Rocco se queda dormido. Rocco se queda dormido y me voy. Cierra los ojos y duerme. Hay que leerle un cuento, hay que lavarle los dientes, llevarlo al baño, le cuentas un cuento, toma su tecito y en 10 minutos se duerme. Ya. Gia, si estoy yo, no se duerme. Ella cree que el día son continuos, no es la noche y el día. Seguimos. Entonces, nunca quiere que se termine y no me deja ir. No, papá, pero ya, mi amor, ya, a dormir. Ahora sí, se acabó. Ay, pero quédate un ratito más. No, mi amor, me tengo que ir porque mañana tengo que trabajar y también estoy cansado, por favor, déjame ir. Bueno, dame un beso, un beso, ya, un beso y ya. Entonces, me acerca de dar un beso y me agarra como garrapata y se cuelga de mí y ya no me puedo ir. Sí, no, no. Me llama, por favor, ven, ayúdame, quítame allí. O me quedo y llega Oda. Bueno, ya, basta. No, mamá, pero no, basta, se tiene que ir. Pero ve, es mi marido, no es mi hijo. No, pero me rescata. Y entonces, de repente, cuando ella la duerme, cuando ella la duerme, ya le dice, ay, dile a papá que venga a darme un beso. Y yo, no, 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 no puedo ir. Vamos juntos, vamos juntos. No, ve tú, dale un beso y vienes. Y voy y me quedo media hora. O sea, no puedo. O sea, te voy a decir, él lo dice como de, no sé por qué sucede. Yo veo la cámara ocho de la noche y todo lo que te dicen los expertos en el sueño y la estructura y la rutina es, no hagas cosas que los alteren, no los pulses, se tienen que ir relajando. Entonces, yo me meto, mientras estoy durmiendo a roco, en la cámara del cuarto de Gia, porque obvio tengo cámara en toda la casa, y cuando me meto en la cámara, están jugando al bungee en el colchón de Gia, oigo las carcajas de Gia. Entro yo al cuarto emputada, porque les digo, estoy tratando de dormir a roco, entro emputada, entro emputada, y los dos se esconden como dos niños chiquitos. Y entonces yo me le quedo. Y después la imitamos cuando se va. La imitan. La imitamos. Güey. Y entonces, tiene todavía la cara dura de decirme, ven y rescátame de Gia. Nel, tú te metiste, tú sales. Sigue jugando al bungee. Sigue. Ahora tenemos juegos más tranquilos. Jugamos a tirar una moneda, a ver quién la deja más cerca de la pared. O sea, ya estamos bajando los decibeles. Sí, hace dos semanas. Antes de eso, era lo que te acabo de decir. Oye, y aquí es al revés. Yo soy. Es lo que te iba a decir. Yo soy la que, la. No te dejan ir. Yo soy la buena, yo soy la buena de las noches. Y porque es el malo. Yo soy el. O sea. A ver, ya. Espérate. Pero empiezo a bajar la luz. O sea, yo entro, wey, apago todo, wey, papá. Los amo. Un beso. Un abrazo, beso, abrazo. Cierro todo, apago todo. Buenas noches. Amo. Clic. Eso, eso soy yo. Y pero cuando eso pasa, se duermen. O sea, se duermen. Claro, claro. Límites. Y yo. Pero cuando, pero cuando empiezan a engatusar acá a, a Mises. Espérate. Estamos cenando y, o sea, se empieza a oscurecer. Empieza a caer la noche. Y empiezan. Nos duermes antes de que llegue mi papá y nos quiera apagar la luz. Así es, tal cual. Empieza, o empieza así de. Así es, tal cual. Si llega mi papá, le dices que tú nos quieres dormir. Y yo, bueno, pero me van a hacer caso. Vamos a bañarnos rápido. Vamos a cenar rápido. Porque si llega tu papá y nos agarra abajo. Y los va a subir y los va a dormir. No, no, no. Rápido, rápido. Rápido, entonces se apuran, entonces se apuran a cenar, se lavan los dientes en friega, no sé qué, se acuestan. Hasta con la mano. Espérate, si oyen el portón. Ahí viene papá, nos va a dormir papá. Gomi, apúrate. Y se pelean entre ellos porque yo sí opté. Ustedes porque tienen niña, niño. Pero yo dije, tenían cada quien en su cuarto. Entonces, como les digo que Jorge no estaba, pues yo me tenía que acostar un rato con uno. Irme al otro cuarto. O el rato con otro. O era el volado. O era, ¿por qué no? Obviamente no estoy contando al grande porque el grande ese sí no me deja ni asomar la cara a los 16 años a su habitación. Se duerme a la hora que le da la gana antes de las 10. Y te dice, cierra la puerta cuando salgas. Ah, sí. Pero me cierras y me apagas la luz. Entonces, bueno, por eso solo menciono a los chiquitos. Hasta que opté por, dije, Jorge, ¿sabes qué? No. No, 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 no. Les voy a poner una cama doble acá. Claro. Que el otro cuarto se adornó, si quieren. Porque no, me vuelvo loca toda la noche porque aparte uno está cansado. Entonces me quedo dormida. Me quedo dormida en todos lados. Cuando ya dormí un rato aquí, me despierto como con frío y ahí voy al otro cuarto. Me quedo dormida y ahí voy a mi cama. Entonces es, no descanso. Dije, no, opté porque entonces los dos duermen en el mismo cuarto. Cada quien tiene su cama. Y entonces echamos volado y me acuesto un día con uno y otro día con otro, pero estoy en la misma habitación. Si es que su papá no llega, les apaga la luz, les dice, los amo, pero se duermen ya. Oye, y cuando los mandas a volar, ¿a quién crees que acuden? Papi, ¿te acuestas conmigo? Ah, ¿por qué? Era así con la voz. Porque, ¿saben qué? Acuérdense que yo entro a trabajar bien temprano. Sí, sí, sí. Entonces ya no me puedo dar el lujo de andar nomás de un lado para otro y que sí me duele. Pues les hubiera puesto límites antes. Ya sé. Too late. Too late. Sí, para mí también es too late. Ya no pude y, como dice Patón, no está en mi esencia, no se los puse antes y ya ahorita demasiado tarde, pero entonces cuando ya estoy muy cansada o que no me hacen caso con lo que estamos acordando, o sea, tenemos un acuerdo también. Si no cumplen el acuerdo es, no te bañaste cuando te dije, no cenaste cuando te dije, no me acuesto con ustedes hoy y háganle como quieran. Si quieren, vayan con tu papá. Entonces ya, ya cuando el orgullo, el miedo y todo lo que les dé en la noche, porque a los niños en la noche les da todo lo que no les dio en el día, les da miedo, les da orgullo, pero les da pesadilla, pero les da hambre, pero les da sed, pero les duele la uña, pero la garganta, pero tengo reseco, pero el pie, pero... Háblenle a tu papá. Si está todo eso, ¿no me hiciste caso? ¿Le hablan a su papá? Yo, con permiso, los amo mucho, los abrazo, los tapo y me salgo. Y de repente se les quitan los males. Y de repente se les quitan los males y nada más oigo los pasitos. Papi. Digo, no, le digo a Jorge, quiere decir que está... Grabe la circunstancia para que te estén hablando a estas horas. Vas, vas. Sí, sí, sí. Vas, pero va y regresa en un minuto. Si yo voy, no regreso. Ya regreso a las dos de la mañana que desperté y digo, ay, qué agua que... Sí, así pasa. Pero bueno, es la importancia de conocer nuestras virtudes y nuestras debilidades. Y lo que dices tú, y creo que coincidimos mucho en eso, en hacer el equipo. Por ejemplo, creo que ustedes lo hacen y nosotros también, pues, si yo soy la que está, si yo soy la que los duerme, pues, ok, yo soy. Pero también tienen la otra parte, que es la que les tiene que poner la estructura fuerte, porque si no, pues, se dormirían a la hora que les da la gana. Claro. Cenarían lo que les da la gana. Por ejemplo, yo no los dejo a mis hijos cenar, sobre todo a Leo. Leo no puede cenar nada que sea dulce, porque realmente le da un efecto el azúcar en la noche. Terrible. Que pobrecito, porque incluso cuando ya logra quedarse dormido, se mueve toda la noche. Y yo lo veo y digo, pobre, pobre, no descansa. Entonces, pues, tiene como prohibido. Luego a su papá se lo cuentean y, mi mamá me dejó. ¿Y yo en serio? Sí. Bien seguros. Y yo como que a él le dudo. No, sí, ¿en serio? Sí. Sobre todo, Leo. Sobre todo, Leo. Ajá, sí, sí puedo. Ahora le vas. Porque yo sí soy así, o sea, yo no los confronto mucho en cuanto a la comida. Con la comida. Es que son batallas, ¿no? Yo tengo mis batallas de la comida, Jorge tiene sus batallas del orden, la disciplina, la lealtad, el trabajo en equipo, el todos podemos y todo eso. Yo no, yo es, no puedes, pues mañana vas a poder. No, no pasa nada. No, levántate. Sí puedes. Y yo, si quieres luego, mañana, ya mañana. Anda, entonces hacemos este, pues este complemento que creo que de una u otra manera, pues les ha dado a estas criaturas estructura y sí, y sí nos ha funcionado, igual que a ustedes les ha funcionado. Ahora, ya hablamos de los complementos y los equipos y qué padre, pero de repente hay cosas en las que pensamos muy diferentes por el simple hecho de ser hombres y mujeres, porque tenemos también, venimos de otros lugares, de otras familias, de otras educaciones, y de repente nos topamos con que, por ejemplo, en nuestro caso, pato no se interesa tanto por las calificaciones de los niños, o sea, obviamente sí quiere que estudien y obviamente sí les impulsa la lectura, y, pero por ejemplo, yo soy obsesiva, obsesiva de, tienen que hacer el spelling y el vocabulario, y me vale que ya llegó a las ocho y media de la noche de la gimnasia, me vale, es, saca el cuaderno, y entonces vamos a hacer spelling, y luego tenemos que hacer el reading porque la maestra dijo que por lo menos diez páginas, entonces hacemos doce, claro que sí, y entonces no sé qué, y entonces, pato, y entonces pato es como, no importa, o sea, lo que importa es que sean buenas personas, y yo, güey, o sea, sí, 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 es que es verdad, no, pero es que, yo, yo, a ver, tú, tú les ayudas a las tareas, sí, yo también, yo hasta, yo a Jorjito lo enseñé a sumar y restar, sí, yo, matemáticas, yo sé que yo les enseñé, no, hago las tareas, no se trata de eso, hay que estar ahí, hay que estar ahí acompañándose, sí, yo personalmente creo en, en, apuntalar, o, o desarrollar más, la vocación que traiga cada niño, y cada individuo, en otras culturas, hay niños que ni estudian matemáticas, estudian otras, y se enfocan en las artes, y, 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 pero no le puedes decir eso a nuestros hijos, porque van a querer ser gamers, corta, pero, no, 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 yo, 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 no, 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 no creo, no creo que la felicidad, que es el fin último de cualquier ser humano, encontrar los mayores momentos posibles de felicidad estén relacionados con sacar 10 en la escuela perfectamente puedes ser una persona feliz y funcional y dedicarte a hacer lo que te gusta y lo que amas sin haber sacado 10 en la escuela, entonces no se los digo no se los digo tanto a mis hijos para que tampoco a estos hijos les das la mano y se agarran el hombro el brazo y todo yo no los obligo tampoco que 10 pero si les meto presioncita de vez en cuando como una obligación entre comillas de que traiganme buenas calificaciones porque se acaba esto, esto, esto esto y esto pero para que ellos tengan una responsabilidad también, que se vayan haciendo para que estén organizados no, 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 pero también uno se refleja a mí sí, a mí sí, por ejemplo, yo llegaba a mi casa yo era de las que sacaban muy buenas calificaciones pero la neta me mataba y estudiaba y mi mamá siempre estuvo sobre eso Pato es de estos inteligentes naturales que bendito Dios que lo conocí ya mucho tiempo después y no en la escuela porque yo lo llego a conocer en la escuela y me caga la madre no llevaba cuadernos a la escuela dinos realmente qué es lo que piensas espérate no lleva es que yo sí lo externo yo no me lo guardo todo ya se lo he dicho nunca me llegó una materia nunca tuve un extraordinario oye, jugaba las cartas que llegó no, diles pero lo negociaba con los maestros llegó a un acuerdo con los maestros yo no te jodo tu clase y no distraigo a los amigos yo voy a jugar cartas acá atrás o fútbol y paso el examen y pasaba el examen y no llevaba cuadernos tipo mi papá era ingeniero electromecánico entonces me enseñó las matemáticas de muy chiquito y de otra manera no en libro correcto entonces yo yo me enamoré de las matemáticas y lo que todo mundo odiaba lo que todos detestaban yo amaba hacer problemas de lógica física, química todo eso me salía muy natural y competí en las olimpiadas de matemática cosa que no había mucha gente no sabía no, no, no pero entonces se me daba pero entonces los últimos dos años de la prepa yo negocié un amigo y yo que éramos muy similares en ese sentido que mientras en los exámenes los hiciéramos solos sin copiarnos y sacáramos el resultado él nos dejaba durante la clase mientras no hiciéramos ruido y distrajéramos a los demás jugar a las cartas o estar haciendo otras cosas o leyendo y todo y nos dijo que sí y ahí está padrísimo pero su mamá atacada me dice tú sabes lo que es que yo veía la mochila de mi hijo y no había un cuaderno un cuaderno la puedo comprender la puedo comprender iba con la ropa nada más a la escuela pero bueno estás de acuerdo que a lo mejor llegas a un punto y con eso que te pasó a ti como nos ha ido a cada quien en la escuela o con la gente que estudiamos que el tener éxito en una boleta de calificaciones no te va a garantizar nada de éxito en la vida entonces a mí yo cuando lo comprendí me relajé mucho ya ves que yo ya me relajé y entonces digo no repruebes por ejemplo ahorita con el adolescente porque la verdad es que ajá ay que el mismo que le diga a Leo hazte 20 páginas y entonces no leo con trabajos y aprende a leer acaba de aprender a leer entonces digo ya con que lee ya lee ay ya lee ya suma ya suma ya resta muy bien y ahorita con el grande si es como de ok ya tienes 16 o sea ya estás a año y medio de salir de la prepa tienes que ir a la universidad entonces si ocupo que pues le eches ganas no si no son puros 10 no repruebes yo porque nosotros somos en este sentido si muy como pato de prefiero que seas buen ser humano que aprendas cosas que te van a servir en la vida no en la escuela y que tus virtudes las explotes al máximo eso es a lo que como por ejemplo que el base que el golf que el food que todo lo que juegan todos digo bueno yo tengo un ejemplo en casa de alguien que si vivió de su deporte favorito entonces yo no les puedo decir a mis hijos no no vas a jugar base y no sacas buenas calificaciones no se los no les digo tampoco reprueba y no hay bronca pero yo por dentro digo pues si por ahí es si yo tuviera que decirle no solo a mis hijos que lo hago con ellos a un joven si nos ven los jóvenes o si las mamás están con sus hijos y les tuviera que dar un consejo sería que en realidad se trata de encontrar lo antes posible que nunca sabes cuando es lo antes posible tu vocación y tu sueño cuál es si tú tienes claro a qué te quieres dedicar y cuál es tu sueño qué quieres perseguir ahí sí es trabajar duro prepararte para eso exacto enfocarte en eso estudiar y darle con todo a eso porque el problema en la adolescencia y los jóvenes es que no saben qué quieren no sé y qué vas a estudiar no sé a qué te vas a dedicar qué quieres ser cuando seas grande no sé no sé válido porque a mí también me pasó y el deporte conlleva a tener inteligencia también y de dónde viene la inteligencia del escuela o sea uno pone atención y a sacarte y a sacarte todo es una escalerita y a sacarte de otras cosas malas en mi caso es por la disciplina o sea es como que yo siento que a veces nuestros hijos tienen cosas que nosotros no tuvimos y que tuvimos que trabajar un montón para lograrlas y entonces en nuestro afán de que no les falte nada les damos de más entonces como que mi manera mal o bien no sé de compensar este rollo y estas obligaciones que ellos tienen o sea a mí no es el 10 por el 10 y porque seas una genia en matemáticas o en español a mí es saber que te esforzaste y saber que no te valió y que te llegó la vida fácil o sea para mí para mí eso representan las buenas calificaciones o sea no representa de ay mira mi boleta de 10 que yo sí tengo mi boleta de 10 y es muy bonita presumirla yo sí la presumo a cada rato la voy a subir un día de estos pero pero no pero no se trata de esto se trata de como haz tu cama yo le puedo hacer la cama a mis hijos pero necesito que ellos la hagan cuando puedan o sea roco no la hace como disciplina y estructura pero necesito que tengan estructura y disciplina y para mí el tema de la escuela es eso es disciplina y estructura porque es tu única obligación pero no los desvelo si llega jugando y que no sé qué y que ya es tarde no sé qué y no hizo la tarea porque se fue a sus partidos y todo ese diario yo no lo desvelo ah yo sí ajá o sea choca la señora que usted también porque sí me parece que está bien la estructura eso sí lo hace pero yo no los yo a mis hijos no los desvelo yo a mis hijos les cuido y les respeto el sueño Oda llega de repente al cuarto de guía estamos jugando obviamente a la monedita obviamente ya hicieron el spelling ya hicieron la planilla no pero sabes qué lo que le dijo a Oda hay que hacerlo pero ya y sabes qué lo que le dijo a Oda y yo siempre se lo comento es que también son etapas yo era así sí fui así una temporada muy estructurada muy que traté muy no sé en qué momento no sé si es la edad no sé si es la experiencia no es y las cosas que van pasando en la vida COVID lo que quieras que me dio como una perspectiva de vida diferente y ya no me azoto de repente sí pero procuro azotarme de las cosas que realmente vale la pena azotarme azotar a mis hijos azotar a mi marido y desgastarme porque la vida hay tanta fregadera hay tanta cosa que aparte está fuera de mi control que prefiero ser como una persona que tal cual selecciona sus batallas y ya ahorita yo si hacen el spelling o no hacen el spelling o así bueno en eso yo estoy con el tema de los deportes se relaciona mucho con eso porque en estos tiempos la enfermedad de esta era son los padecimientos mentales no es el COVID son los padecimientos mentales el deporte es clave 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 fundamental para tratar de evitar lo más posible eso entonces como bien decía recién la vida es difícil es dura estás solo de alguna manera luego encuentras personas que tu alma se siente cercana y entonces ya no te sientes tan solo y formas una familia y haces comunidad y todo pero siempre la vida a veces va a tender a complicarse si puedes encontrar si puedes encontrar estas salidas escapes el deporte a mí también yo crecía siendo deporte no profesionalmente pero sí federado y competía y eso siento que a pesar de ser artista y que también cantaba y tenía la música me mantuvo alejado de vicios alcohol drogas y demás y cada vez eso está más al alcance de la mano para los jóvenes cuanto menos deporte hagan más chances tienen de caer en esas adicciones entonces si pueden encontrar por eso y solo por eso porque no tiene nada que ver con mi personalidad soy súper estricto con que sí tienen que jugar al tenis o sí tienen que hacer algo de deporte porque eso sí creo que es clave clave para los jóvenes hay una pequeña parte de ti que quiere ser manager de día cuando sea tenista no bueno me encantaría no lo confieso sí me retiro yo soy representante de mis hijos cuando estoy en lo top de lo top del deporte ir a Wimbledon Roland Garros a París abierto de Estados Unidos a Australia y viajar y entrenarlos sí me gustaría es una fantasía es una fantasía pero pero está bien la vida es de eso y va de eso también de seguir teniendo ilusiones y ya hay ilusiones que a lo mejor nosotros ya cumplimos o que quisiéramos cumplir pero que ya no te va a la vida porque gracias a Dios y gracias a nuestro talento a nuestro esfuerzo y a todo lo que hemos hecho hemos alcanzado a lo mejor parte o mucho de lo que queríamos y ahora es inevitable no proyectarlo en los hijos o sea es inevitable no sentir ahora esa parte de ilusión y esa parte como dices tú es una fantasía no es una fantasía es una ilusión y qué rico seguir teniendo esas ilusiones con nuestros hijos pero ojo no sé o sea me da curiosidad eso contigo porque tú sí lo hiciste o sea yo también lo hice porque mi ilusión era grabar un disco y cantar en un estadio lo pude hacer entonces a veces me da más ilusión que sean deportistas que que sean cantantes y ellos me ven a mí cantando y dicen no yo quiero ser cantante todos quieren ser cantantes en mi casa mis hijos yo a mí quieren ser conductores nadie quiere ser conductor en mi casa todos todos quieren ser deportistas y yo por ejemplo a Chepo que aparte tiene una voz preciosa para y un volumen que tal el volumen de Chepo así todo el día no grites no estoy gritando yo le digo no pero pero puede ser pero por qué no eres conductor de televisión porque mira tienes la voz la manera no sé qué no quiero ser deportista todos quieren ser deportistas y todos se identifican de este lado y por eso es que nosotros obviamente sí le damos una importancia muy muy grande al deporte oigan y aparte están las venas o sea sí sí lo traen la neta lo traen están las venas el deporte sobre todo como yo que soy deportista sí cañón muchísimo tenemos momentos muy puros en la casa claro como familia como estamos todos unidos y todo pero hay otro momento puro para mí que es cuando estoy en la liga pequeña por eso a lo mejor mi insistencia con leíto y así pero cuando yo estoy en una liga pequeña de béisbol estoy viendo a mis hijos jugar me estoy me veo en sus ojos yo soy sus ojos ahí porque yo tengo toda esa trayectoria y yo sé lo que se siente estar ahí y es una alegría pura como tú dices al hacer cualquier deporte o sea algo que no piensas en nada más que la pelotita que tienes enfrente entonces esa es una sensación pura cuando yo estoy en esa liga pequeña te vengo a hablar y me dan ganas de ser deportista luego salgo de aquí estoy tan cansada y se me pasa porque estás libre estás libre estás libre y los skills sociales en un equipo sea de béisbol de fútbol de lo que sea aprendes a trabajar en equipo a llevarte bien con tus amigos a tener intereses en común con ellos y es increíble o sea es difícil es difícil porque muchos genios del deporte no sé cómo te tocó a ti porque cada caso es pero muchos genios de deporte sus papás cumplieron un rol de alguna manera o vemos a las hermanas Williams y era el papá loco y las traía pero llegaron y llegaron y dicen bueno quizás si no hubiera sido por ese papá tan afectado yo no soy tan así tan así no sí quiero que haga deporte pero y tengo la fantasía o esa ilusión como decía pero también estoy listo que si me dice papá quiero ser abogada te voy a apoyar y voy a estar ahí nuestro primer golpe con la realidad y sobre todo Jorge fue con cuando Leito por la razón que haya sido le dijo yo ya no voy a jugar más béisbol o sea creo que ese es el primer golpe que la vida nos está preparando por así decirlo para que si más adelante ellos deciden ok pum topo bueno pues vamos a continuar porque si te frustra yo les voy a contar ya casi por último que creo que ya nos extendimos un poco es el especial de cuatro horas exacto bienvenidos nos pasó con con Chepo con José Manuel con el grande tenía entró a jugar hockey en hielo ajá en su vida se había parado a jugar en hockey en hielo y un día dijo quiero jugar hockey en hielo cuando vivíamos en Corea cuando vivíamos en Corea porque en Corea en Seúl fue a patinar en hielo dos, tres, cuatro días dos, tres veces ahí se acabó se acabó y saliendo de ahí me dijo cuando lleguemos a México prométeme que me vas a meter al hockey en hielo y yo ¿dónde José Manuel? ahí cerca de la casa yo he visto el anuncio tenía siete años bueno pues cuando lleguemos cuando lleguemos de Corea vemos o sea cuando lleguemos espérate falta llegamos y así lo veníamos en el avión prométeme que me vas a llevar sí te voy a llevar está bien necio 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 ok va lo llevo gracias al cielo enseguida en el centro comercial de aquí de mi casa estaba pista en hielo y un equipo de hockey los pingüinos los pingüinos vamos pues hay que originales vamos pues para que patines y no sé qué no sé cuánto lo llevamos se mete a patinar no sé qué todo le prestaron ahí equipo yo patinó con un jersey de béisbol porque no tenía jersey de hockey entonces todo remachado con lo que pudo patinó no sé qué me habla el entrenador canadiense y me dice ¿de dónde viene? y yo ah de Corea de Corea no no pero ¿de qué equipo? yo no de ningún equipo como nunca ha jugado hockey yo no pero ¿y el talento? yo no no sé este ¿qué pasó? o sea ¿qué hago? José Manuel te escapabas en Corea exacto quisiera que me lo dejaran a prueba y quisiera ver si lo pueden meter al equipo porque me interesa mucho que esté en un selectivo de los mejores de la Ciudad de México Jorge estaba todavía en Corea yo ¿qué chepo? ¿qué la de esto? ¿qué el otro? ¿qué? pues llévalo pues lo llevo y quiero decirte que en un mes estaba seleccionado y hacía maravillas en el hielo un niño que en su vida había patinado sobre hielo y que dices no manches es su talento tuvo una lesión en un nacional regional no me acuerdo que fue una lesión cervical y no quiso volver a jugar y quiero que sepan que la frustración que vivimos hijo eso tenía todo ella tenía la ilusión no, tenía todo pato chepo pero qué raro imagínate la frustración del señor deportista yo estaba tan chiquito nunca se lo encaré y nunca ni le daba los talones con lo de Leo o sea jamás de que lo presioné es que por qué no no, no algunas indirectas no sé indirectas indirectas sí bueno lo mejor o sea pero poquito pero fue poquito pero fue una frustración para nosotros que hasta el día de hoy yo paso y veo a los jugadores de hockey aquí y paso así de no los quiero ver porque me ardo me ardo porque no entiendo en qué momento si fue miedo si fue no sé qué regresó intentó regresar porque yo lo obligué y le dije de castigo me has ido a jugar hockey ¿neta? sí fue un día me dijo ay sí me gustó fue otro día y me dijo perdí el toque no quiero volver y no volvió entonces para mí sí fue una frustración como fuerte como se puede decir de mis primeros golpes de realidad de que mis hijos no van a hacer lo que yo quiera y que lo tengo que aceptar y lo tengo que aceptar y abrazar desde el amor ni siquiera desde el coraje o desde la frustración y lo dejamos ir y hoy en día yo te puedo decir que sí es como de las primeras cosas que hemos vivido de pues no me voy a volver al hockey hay que aprender eso como papás hay que aprender eso son individuos y por más ilusiones y ideas que tenemos nosotros ellos tienen que encontrar su camino y nosotros tenemos que estar ahí apoyando lo que sea lo que sea y como se pueda ojalá sea lo que nos guste pero si no no los podemos querer menos por eso ¿ocho? no hay manera ocho años ocho años y fíjate cómo es la vida cómo el universo conspira y todas esas cosas ¿no? Chepo con ocho años yo lo conocí cuando tenía tres años no soy su papá biológico ¿verdad? pero lo creé por cinco años hasta esa etapa del hockey ¿no? ¿es su papá? o sea soy su padre es su papá para mí es mi hijo y se acabó este cómo yo llegué a lo del béisbol así rapidito yo a los seis años vi un partido de los Dodgers de Los Ángeles en la televisión vi un partido de béisbol yo no había jugado a béisbol en mi vida mi papá nunca mi mamá nunca mis abuelos nunca mis tíos nunca nadie los Cantú Guzmán jugaban béisbol en su vida vi un partido de televisión y le dije a mi mamá ese mismo día mamá yo quiero jugar como es que están ahí en la televisión yo quiero estar ahí jugando mamá ¿dónde? ¿ahí? sí, ahí a los diez mi mamá liga pequeña la liga infantil todo eso me metió ya te conseguí una liga infantil justo como lo he hecho fíjate me empezaron a pichar me empezaron al tryout y eso para que batear y que para gachar y viene el coach con mi mamá y le dice a mi mamá señora este ¿de qué liga vienen? y mi mamá pues pobrecita pues no sé ¿qué onda? exacto ¿de qué liga? ¿qué es eso? ¿qué es eso de liga? perdona mi ignorancia le dice ¿qué es eso? yo ya me acuerdo ¿qué es eso de liga? coach sí, sí, sí un béisbol organizado de varios equipos de otra liga de que hay cuatro o cinco diferentes en Reynosa está la liga J Guadalupe Treviño Kelly está la liga AC está la liga Obrera está la liga mi mamá no señor este pues es la primera vez que lo veo batear al niño en un campo de béisbol señora ya le empezó a decir no se vaya a ningún otro le diga por favor ahorita le vamos a traer esto y que el otro que se tiene que ir aquí con nosotros Jorjito porque mire esto y que no, no, no o sea y la historia trae las pelotas allá ningún niño de su edad las trae allá o sea aguánteme aquí por favor y Jorge sintió que se iba a repetir la historia con Chef exacto por como se había dado pero con el hockey pero pues no se dio pero pues Sonka ojo ahora estamos platicando con él y es el anguilo para nosotros y un amigo pero este hombre es un caso de uno en un millón o sea hay que decirlo llegar a jugar en las grandes ligas no es algo cotidiano es un tocado por la varita digámoslo hay que decirlo la vez pasada me comentaron bueno la vez pasada ya tiene dos años más o menos ¿sabes cuántos jugadores han pisado grandes ligas en la historia de la MLB? 18 mil 963 jugadores en toda la historia en toda la historia ¿cuántos millones somos al mundo? no manches tal cual yo me quedé cuando me dijeron eso wow pero bueno pero lo lograste yo cuando lo conocí le dije cumpliste el American Dream mucho más pero bueno lo que decíamos hace rato encontrar tu vocación desde chiquito como tú dices es de eso se trata es un regalo o sea es una suerte y una bendición oigan está increíble que es el primer episodio en el que nos alargamos tanto y que haya sido con ustedes ay muchas gracias nos vamos a cenar espérate antes de terminar y para cerrar bonito quiero que tú sin teorías ¿qué? le digas cómo eres como papá para ti lo que representa Jorge como papá y como figura masculina y paterna en tu casa dile ahora y luego yo le digo a Pato mira están rojas rojas están pásame el reboso quiero morir el reboso ya me dio ¿qué es lo que más te gusta de la figura paterna de Jorge? a mí me gusta mucho tu figura paterna porque eres un y tu figura en general y tu figura en general pollo no porque 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 les has dado a nuestros hijos mucha estructura les has dado mucha seguridad la seguridad que ellos tienen desde que tú estás en la casa todos los días es una seguridad que no tenían antes les has dado además de todo eso mucho mucho amor yo estoy infinitamente agradecida contigo y con tus papás por la manera en que hicieron suyo a mi hijo primero que nada muchas gracias porque mis suegros nunca 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 han hecho diferencia con con José Manuel tú tampoco incluso hay momentos que yo he hablado con Jorge y le digo no te lleves a José Manuel llévate a Jorgito o sea dale o sea es tuyo también es nuestro pues pero ya no te lleves a José Manuel ya ya invita a Jorgito porque nunca hiciste una diferencia y claro que los padres tienen la obligación por así decir de querer a sus hijos pero no de querer tampoco a los que no son sus hijos y tú desde el día uno me demostraste la calidad de persona y de padre que ibas a ser con los propios si así era con un niño que no era su sangre pues imagínense cómo cómo iba a ser con los con los otros entonces yo te amo por eso porque siempre te amé desde el día uno exacto con todo la vaca venía con becerro y le gustaba y te amo mucho y gracias de verdad y para mí eres un gran papá hemos logrado hacer esa combinación y ese equipo para para tratar igual que las mamás y hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos y así sea y siempre será feliz día del padre te amo gracias por esas bonitas palabras bueno gracias por hablar oye yo dije en todos los episodios lloro pero le estoy como ¿por qué verdad? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pero bueno esa es la historia lo hice a propósito ok yo lo voy a decir a Pato lo bueno es que se lo digo casi un día sí un día no todas las noches para mí eres un milagro yo desde muy chiquita como que mis figuras paternas bueno mi papá vivía muy lejos y la verdad es que tuve un padrastro bastante terrible y no no imaginaba mi vida al lado de un hombre cuando yo conocí a Pato mucha gente no lo sabe pero yo planeaba sin ser mamá pero por mis propios medios y no creía en el amor no creía en la fidelidad no creía en la lealtad y no creía en esa estructura de familia de mamá y papá porque pues mis papás siempre pues estuvieron divorciados desde que yo tengo uso de razón y así funcionaban muy bien entonces para mí estaba bien ir por la vida sola con mis hijos y de repente llega Pato y se encuentra con una mujer testaruda con una mujer terca orgullosísima y ahora soy orgullosita pero en ese momento era orgullosísima y y había una chispa y había una química y nunca se dio por vencida vencido y la verdad es que para mí el hecho de que tú seas el papá de nuestros hijos es el más grande regalo de vida desde el día que me correteaste por un foro para pedirme mi pin porque yo me estaba escapando de ti el pin gracias 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 por eso y nuestros hijos son lo lo más bonito que que nos ha pasado me encanta verte interactuar de papá o sea yo siento que de verdad en otra vida fuiste o maestro o mentor y tuviste muchos hijos o porque ya lo traes natural o sea ya lo traes natural y y tienes una manera tan amorosa y tan generosa y tan sencilla de transmitirles las cosas importantes de la vida que que para mí es un aprendizaje aunque te joda y te diga que 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 barco y y luego me imiten cuando yo me vaya y yo me arda porque soy muy orgullosa la verdad es que disfruto mucho y me enamora verte interactuar con nuestros hijos así que feliz día del padre mi amor bonito te amo pues así con estas palabras con estas lágrimas de felicidad porque son de felicidad y agradecimiento con la vida que nos permite el día de hoy poder compartirlos con ustedes nos vamos a despedir de este episodio de mamás y papás con tenis oigan vuelvan pronto son buenísimos oye hasta venimos con el uniforme la argentina no se pusieron de acuerdo y están en el pantalón del mismo color y camisa del mismo color mira ojalá que les haya gustado el capítulo y gracias a ustedes también por dejarnos compartir parte de nuestra vida privada pues con todos ustedes en mamás con tenis feliz día de los padres feliz día del padre abrazos abrazos y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos